¿Qué pasa primicos? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo de Skinkla Estoy estrenando casquitos, eh Bueno chicos, voy a comentar un par de cosillas antes de empezar con el vídeo Vamos a irnos por aquí, como veréis Bueno, no se ve, me cago la leche, no se ve Bueno, tenemos tres secas para jugar, pero no vamos a gastar todo, obviamente Pero tuve un problemilla Bueno, este no es el problema, esto es un alivio Tenemos esta medusa por aquí, que estoy en negociaciones con la página para sacarla Pero, tengo que deciros que el cuchillo que tenía para vosotros, no sé, no me di cuenta quizá en el directo del otro día lo metí en un upgrade, pero no os preocupéis Igualmente, le dirá al editor que ponga por aquí en pantalla el cuchillo que tenemos para el sorteo Este día 29, 30 se subirá vídeo de Skinkla, donde pondremos en la descripción el ganador del sorteo para todos los depositantes, ¿vale? Dicho esto, como veis Eventito Silver Show Para todos los que gastéis 5 dólares en caja o en batalla y demás, recibiréis puntos del evento que podréis gastar en el Marketplace, como siempre, ya sabéis que aquí tenéis dinerito, skins, cajas y eso. También tenemos aquí la página de los sorteos, con los que podréis comprar gracias a esos puntitos, podréis comprar boletillos para ganar aquí los sorteos y nuestro leaderboard, que es una auténtica locura y que nosotros, es muy complicado que estamos aquí ¡Vamos al lío, chicos! Hay que abrir cajita Voy a abrir, como siempre las Free Vamos a abrir las Free, me las quito de en medio Que nunca se sabe, todavía no nos ha salido nada pero algún día nos puede dar algo fresco He visto cada cosita aquí, ¿eh? He visto, he visto. A mí no Espero he visto ¡Eh! 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 Bueno, bueno 20 pavitos No lo voy a quitar, ni lo tiro en lugares, ¿sabes? ¡Bueno! ¡Ay! Ya la he vendido Me cago en la leche La he vendido ¡Veis! Estas mierdas me pasan Pues probablemente me pasaría eso con el cuchillo vuestro Pero bueno, NP Os pondré otro igual De todas formas, era un buggy Damascus, creé algo degastado Eso es para vosotros Así que vamos al lío Vamos a abrir cajitas de las nuevas 5 jungle Por cierto, no lo he comentado Y lo tenemos que comentar en cada vídeo Y para el pájaro Y para el pájaro Como siempre, enlace en la descripción Con mi enlace tenéis un 10% extra de depósito Tenéis tarjeta de crédito, Zen, Payment Wall Paypal, Skins, criptomonedas Como ya sabéis Y además, aparte de eso, me estaréis apoyando Y bueno, pues tenéis el chance de llevaros un cuchillito Vamos a abrir Vamos a abrir la gigaleta de las nuevas Vamos a abrir 5 Vamos a darle cañita Me ha decepcionado Venga, Twister Freight Vamos a abrir 5 Twister Freight La gigaleta está guapísima Tío, está guapísima Un poquillo de bustito Pero vamos a abrir 2 Houdini Creo que fue en la Houdini el otro día 2 Medusa saqué, chicos Pegué un bosteazo de saldo Incluso una Houl también saquemos Una locura, tío Una lección ¡Ojo! ¡Vamos! A ver, pero espera 250 Los 2 Troni Nada más Bueno, bueno Ahí te iré Para mí, para mí Vamos a abrir 5 de One Piece Quiero abrir de cuchillo Y quiero hacer batalla Obviamente La One Piece está el otro día Mi colega Si saco No me acuerdo que fue No me acuerdo que fue Ah, la 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 WP Boom Una WP Boom Le salió aquí a un colega mío 5 pavitos de caja Bueno Le he metido 10 pavillos Para probar He abierto dos One Piece de esas Y me tocó la BOOM Digo, vale, pues mira Me alegro Tirex Nah Pipas para el pájaro Quiero abrir por aquí Esto es lo que hice el otro día En directo, chicos Que fue lo que Me dio La billetada Puse la de Canife Vamos a poner 3 Canife Puse contra 4 Modo loco Y versus bot Atentos Esto fue lo que hice Y para el metro 4 Pero cuando gané Gané Bueno Por ahora va ganando este Uh, menos más Bueno Me llega a dar de arriba Y afuera ha perdido Uh Eh Buah, chaval Por dos pavos, tío Ha hecho ahí algo raro Que no me ha gustado Pero bueno Si me daba el otro era peor Así que Bien No me gusta Lo más pocho que tenga Bueno Por diez céntimos Por diez céntimos Ha empatado en el otro Una más Bro, esto es una gripeada El otro día gané Pero esto es una gripeada Vamos a ver Vale Dan otro safari de eso Ah, vale Venga, esta tiene que ser mía No me ha dado un cuchillo bueno Y gano Me da una Vale, puede ser Vale, vamos 1500 ¿Veis? ¿Veis? Escuchada Digo, ya está Ya le he cagado En el último cuchillo 158 pavos Oye, que guapa están las dagas vanilas Me molan muchísimo, tío Y bueno Momentito Momentito De look great Que esto es lo que a mí me mola Puede ser que habrá alguna cajita más De final Pero De momento Vámonos con esto Vamos por ese estileto Venga, para estrenarnos El primerito Voy a beber un poquito de jugo de los dioses Me acabo de despertar Y esto ya ha hecho mierda Vamos ya por cosas serias, chicos Bien 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 Bien, por aquí Vamos Hostia Como estoy hoy, ¿no? Como estoy hoy Se quedan Ahora viene Ahora viene lo duro Hemos hecho eso Pero ahora viene lo duro Así que No nos vamos a motivar Que ahora viene lo duro ¿Qué cambio han pegado Los Blue Steel, tío? Ahora son preciosos, tío Hoy vengo a tope Hoy vengo a tope Vámonos 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 Si da este ya coronamos Creo que sí, ¿eh? Creo que sí, creo que sí Vale Ya me doy por satisfecho Ya si se ripearan esto Me da igual Me da igual Porque ya me doy por satisfecho Nos vamos a sacar estos dos Y me doy por satisfecho Y la medusa ya os digo Estoy en negociaciones Para que me la den Obviamente No me puedo sacar Todo lo que me dé la gana Ya lo sabéis Pero Estoy en negociaciones Quiero esa medusa Me quiere hacer un buen inventario de CS Vamos derecha Creo Creo Dios, eso es un buen por 20 a la izquierda Y un por 20 a la derecha Dame esto Y me doy por satisfecho Creo que entra Se viene chaval Vámonos 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 Antes de irnos ¿Dónde está por aquí? Ya que hay billete Porque esta semana Hay billete Espero Poder mantener billete Tienes muchas ganas De abrir estas cajas Abrimos dos fantastic Con el 777 Vamos a abrir dos Es que esta caja es cara Tienes muchas ganas De abrirla Bueno Esto vale pasta Ah Fiel test Esto vale en pasta Tío Oye, bueno A ver Podría haber sido mejor Una más Bueno Esto es ripi Los motoglobes 470 pavos O vale un falchón doppler Si es el cuchillo Más feo del juego Creo que me estoy motivando Ah Uh Vámonos Vémosdigo un poco Pero bueno Es que Os digo en serio Os digo en serio Con estos tres Que me llevo ya De sobra De todas formas La VP medusa O sea Si me dicen Oye Sácate la medusa Pues no te saques esto De una Es que quiero la medusa Tío Quiero la medusa Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Dejaros un pedazo de like Ya sabéis que para los depositantes Tenéis el sorteo de ese bugui Lo damos a final de mes Y ya abriremos En el próximo vídeo Seguramente Ya arrancamos con el nuevo sorteo Muchas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!